No hagas una tragedia de Eurípides con esto. Los muchachos me trataron malísimo. No quieren que siga bailando con ellos. ¿Y tú estás llorando por esa tontería? Nosotros somos gente fuerte, superiores. No nos dejamos vencer por esas pequeñeces. No son pequeñeces, Frank. Son mis amigos. ¡Y todo es culpa tuya! Si no me hubiesen metido en tus tonterías, nada de esto estuviera pasando. No, asume tu responsabilidad. Tú estás en esto tanto como yo. Dayana, yo quiero que vuelvas a la academia. No, no. Yo no quiero pasar por lo mismo que pasé hoy. Si vas a volver, llegó el momento de reivindicarse. Así que cállate, cállate. Mira que nos van a ver. Cállate. ¿Sí? Cállate. Yo, Marité, yo soy un hombre responsable, de mucha moral. Nada de niñi... ¡Marité! Marité, vale. ¿Qué pasó? ¿Quieres ver? Ya va, pero si te dije que solamente estaba viendo el cielo, que está despejado, que está suelito. ¿Vas a salir descalado? Ya va, Maritécita. Tranquila, vale. Mira, Maritécita, mírame. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hiciste, ah? Bueno, no sé. No sé. Lo hice porque me dio la gana. ¿Por qué te dio la gana? Ay, usted como que se me puso celosita. Te dije que no lo volvieras a decir. Ay, usted está celosa. Usted está celosa. Cállate, cállate. Ay, está celosa. Te voy a volver al azar. Está celosa. ¡Marité! Aquí no hay mucho donde esconderse. Ahora tú y yo vamos a hablar, Tana. Ah, está doblando, ¿verdad? ¿A quién se lo has dicho por ahí? ¿A quién le dijiste sobre la cámara? No. No habré dicho nada. No, te vale. Luchaste a desfección. Mira, mira, te lo tengo que pasar. Así que callado. Te mantienes callado. Él es el inocente. Él es el inocente. ¿Qué's going on tonight, Alex? First day, Ana has his hand on my tit. His wife tried to kiss me in the bathroom. And Tony packed to be jammed his tongue down my throat. In the pool. It's not funny. All I want to do is talk to Charlie. It's a full moon tonight. It's a full moon tonight. And you, naughty. Yeah. Did you wish that everyone would lust after you? No. No, I actually wish that everyone would love me more. Oh, that is so gay. Everyone here loves you to them. Even Charlie is falling for you. Although, I think he's married or something up. Married? Is that his wife on the phone? Just be careful what you wish for, hmm? You are well loved. Speaking of love? Where are you, my love? Claudia, escúchame, escúchame. Lo que pasó entre nosotros dos fue muy importante. Y si yo cometí algún error, perdóname. Error, error. No, chicos, si es que ya lo tuyo es una obsesión. Tú necesitas terapia psicológica. Ay, un momento. Yo, yo insisto. Yo te quiero para mí, solo para mí. ¡Luelta! Miren, profesor, usted se portó muy mal con Ulises, así que no trate de congraciarse con él en este momento. Y analice, ¿te sabe? Ya va, ya va. ¿De qué me estás hablando tú? No se hagan tonto. Los del robo, la policía, todo eso. Usted en este momento no lo apoyó. Yo creo que te equivocas. ¿Y qué podía hacer yo? La policía hizo su trabajo. Esa es una cámara de gran valor. Es la policía de un oro, no soy Ulises. Él era uno de los mejores de la academia. Y alguien metió eso entre sus cosas. Y usted lo sabe, Ulises no es ningún ladrón. Y por su culpa, todos nosotros nos retiramos de la academia para apoyarlo a él. Usted es un hipócrita. La última. Esta conversación no tiene ningún sentido. Disculpa. Y solo tienen llaves. Maribel, tú Armando y alguien fácil de manipular. Tano. Su mente no está bien. Yo siempre he dicho que es un peligro mantenerlo en la academia. Su cerebro no funciona muy bien que se diga. Se inventa cosas. Vive en un mundo inexistente. Habla solo o habla con un muñeco horroroso. Está enfermo, sí, pero no es tonto. Ay, Armando. Tú siempre con tus ideas románticas de la vida, hermano. Ese es un enfermo mental que tiene conductas de inadaptados. Yo digo que lo saquemos de la academia. Yo soy docente.